En la carretera Culiacán-Mazatlán, según información preliminar proporcionada por las autoridades, lamentablemente al menos 19 personas perdieron la vida en ese trágico suceso. La madrugada de ayer era el 30 de enero, alrededor de las 4 de la madrugada. El autobús con número económico 502, perteneciente a la empresa Norte de Sinaloa, protagonizó un fatal accidente en el kilómetro 104 en la autopista Culiacán-Mazatlán. Según información preliminar proporcionada por las autoridades, lamentablemente al menos 19 personas perdieron la vida. El vehículo, un moderno Buster S1WD de la marca Mercedes-Benz, formaba parte de la flotilla más reciente y con mayor capacidad de transporte de la mencionada empresa. Desde julio del 2021, este autobús cubría la ruta Mochis-Guadalajara, brindando una opción adicional de conexión terrestre en la región. En el momento del accidente, el autobús se encontraba en la ruta Guadalajara-Los Mochis y colisionó contra un tráiler que estaba volcado en la autopista. El impacto provocó un incendio que lamentablemente cobró la vida de 19 pasajeros. Se estiman que viajaban aproximadamente 42 personas a bordo. Según el informe de las autoridades, el choque por alcance con el tráiler accidentado fue desencadenado del fatídico suceso. Y se presume también que los pasajeros que se encontraban en la parte superior del autobús fueron los únicos que lograron salir a salvo, mientras que los demás quedaron atrapados entre las llamas. Tanto el conductor del autobús como el del tráiler se dieron a la fuga tras el accidente. Las autoridades han desplegado operativos para su localización. Este lamentable incidente ha dejado a la comunidad consternada y en espera de más detalles sobre las circunstancias que rodean precisamente a esta tragedia. Entre la lista de los heridos, aquí los tengo amigos del auditorio y se los comparto así de manera inmediata. Aarón López, de 46 años de edad. Aarón Adrián López Camacho, de 14 años. Belén Morales, de 40 años. Ana María Angulo Miranda, de 56 años de edad. Heriberto Camacho Gastelum, de 25. Sahel Lorenzo González Blanco, de 57 años de edad. Se subió en Esquinapa con destino a los mochis. También Jesús Zéñiga Lesamaga, de 48 años de edad. Alejandra Yamilet Chávez, de 30. Heidi Yamilet Ramírez, de 26 años. Paula Cecilia Gil, de 49. Toxle Flores López, de 48. Virgilio Ramírez, de 49. Alfredo López Castro, de 40. Dulce Gardenia Ruiz, de 44 años. Jesús Enrique Espinosa Pacheco, con destino que iba de Guadalajara, con destino a Guamúchil. Juan Antonio Bernal, de 57 años. Juan Carlos Castro, 5, de 50 años. José Alfredo Jiménez Báez, de 22 años de edad. Y otra persona con heridas leves que apareció también precisamente en el lugar. Así que tragedia en este accidente donde 19 personas murieron. Y en alguna ocasión, fíjese, llegué al aeropuerto de la Ciudad de México. Y me iba a trasladar rumbo a Puebla, de Los Ángeles, que está cerca. Y agarré un camión. Ahí mismo, en el aeropuerto, ni siquiera necesita salir del aeropuerto. Una estrella roja, así se denomina esa línea. Pero en una primera instancia, eso hace rato ya, hace como unos 8 años, 7 años yo creo, hace eso. Pero era la primera vez que me tocaba. Que cuando subimos al avión, al avión, al camión. No sé si aquí se usa Columbre Chávez o Edgar Alejandro, si han utilizado el sistema de transporte en los últimos días. Pero me tomaron video, fíjate. Me tomaron video, a cada persona que se iba subiendo al camión, le iban tomando video. Y yo pues muy preguntón, en caliente y seco, como periodista, le digo, bueno, ¿y por qué me estás tomando video? Como están las cuestiones de inseguridad, ya uno pregunta de todo. Y la respuesta que me dio ahí la chava que estaba tomando el video, era de que toman esas imágenes, las mandan a un archivo, y al momento de que Dios guarde, a lo mejor sucede algún accidente, alguna tragedia como la que estábamos hablando en este momento, pues ya tienen ellos un archivo de quiénes eran las personas que iban a bordo precisamente de ese camión. No sé si aquí lo hagan los mayitos, los tufesas, los...